También va a ganar más o menos cerca de 65.000 metros cuadrados de nuevas zonas verdes para la actividad deportiva y de ocio gracias a los parques Arriene, Parque de la Salud, la Avenida Lesalde y el entorno del Molino. Habrá zonas de paseo y de descanso, otras están preparadas con equipaciones deportivas adecuadas para hacer gimnasia, parkour o usar la bicicleta. Además, los más pequeños podrán disfrutar de parques infantiles con columpios y mesas de ping pong.